Hola a todos, el día de hoy continuamos con este viaje por la Baja. Ahora tomamos carretera y vamos a pasar primero por San Ignacio, que es un bonito pueblo que necesita el camino, es un oasis en medio del desierto, y después iremos hacia Santa Rosalía para terminar este día en la playa de Santispat con todos. ¡Acompáñenme! Se va a poner muy bueno. Y aquí ya nos estamos acercando a San Ignacio, que es un lugar muy bonito. ¡Acompáñenme! Y aquí estamos llegando a San Ignacio. Como pueden ver, hay un oasis aquí en medio del desierto. Está esto, que es increíble, lleno de agua, la vegetación cambió completamente, son palmeras, nos refrescó muchísimo el clima, es un lugar increíble. Y aquí nos vamos a acercar un poquito al centro, donde hay una iglesia, un zócalo, y vamos a desayunar. ¡Qué bonito lugar! La verdad está increíble. Esto está espectacular. Encontrar un oasis en medio del desierto. ¡Qué bueno! Esto es la lima. ¡Un oasis! Bueno, llegamos a San Ignacio, nos tocó un poquito de frío en el camino, 15 grados, mojado, lluvia, aquí en la baja, y este es un oasis. Ahí está, las motos. Todas las motos. Ready, rédi on the road, y acá en la otra parte del grupo. y la inglesa que bonito día de hoy vamos a desayunar y este es el Zocalito tan precioso este lugar la de Demetrio y la iglesia que bonito la iglesia de San Ignacio vamos a conocerla la iglesia de San Ignacio es una de las primeras misiones de San Ignacio aquí tenemos la nave donde adentro se encuentra el altar en esta parte está la cocina estos anexos son los dormitorios aquí adentro está el telar la troje todo esto data de 1885 cuando inició la construcción de este edificio edificio y poco a poco fue creciendo hasta que en 1950 unas monjas crearon un refugio aquí y el padre Jaime francés quien llegó en 1965 estableció una imprenta para brindarle a los jóvenes de esta zona todo lo que les inculcaban y bueno después de haber desayunado ahora si tomamos los motos y nos vamos hacia Santa Rosalía que es otro pueblito que tenemos en el camino y les va a gustar 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 todos los paisajes son increíbles y vale la pena que vamos aquí y ya vamos camino a Santa Rosalía esto es Santa Rosalía es un pueblito es un pueblo con un pueblo con un pueblo con un poque francés que parece un poco como Nuevo Orleans las casitas muy bonito se los enseño esta iglesia es la que hizo Eiffel y la trajo hacia acá para las misiones en santa rosalía y aquí quedó en la placita esta iglesia en el pueblito que tiene mucha influencia francesa y ahorita vamos a pasar a una panadería donde los hornos son traídos de allá y dice que está muy bueno entremos a la iglesia a la iglesia en la iglesia y esta es la panadería el voleo desde 1901 está la estampa o no está la estampa vamos no puede faltar la estampa hola cuál es el pecho en todos? eh, la pitaya posturé ante todo qué tiene? es la parte del sedu, lo del sedu es otra disciplina Bueno, la parte de esta A ver, corten un pedacito Eh, ahí es Uh, cerrar Y después de esa, ¿cuál es? De esa, la camiseta de que? ¿Cuál? Dame dos y dos para mí Muy bueno Esta es la panadería El voleo Y aquí están las estampas De todos Por ejemplo, tenemos Perspectiva viajera Video rooms Riders Discovery Y de este lado Puerto Buenoni Buen día, gracias Y bueno Ya dejamos atrás Santa Rosalía Para ir a pasar el resto de la tarde En la playa de Santispaca Estamos en Santispaca La playa de Santispaca Muchos RVs Mis casas rodantes Gente que se quede aquí Algo muy bonito Vamos Qué bonita playa En la playa de Santispaca Y a la parte que seontonó Los Speras Y a la parte que se que La playa de Santispaca En la playa de Santispaca Elor de Santispaca Y ahora vamos a mojar las botas ahí en el mar de Cortés. Y ahora vamos a mojar las botas ahí en el mar de Cortés. Es una laguna esto, está espectacular. Qué bonito. Es una laguna. 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 Es una laguna.